Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Me encuentro encabezando el operativo Diamante en punto de las 6 de la mañana. El día de hoy tocó recorrer la Colonia Centro. La Colonia Centro, que es el centro de la Ciudad de México y el centro de este país. Por eso la importancia de tenerlo en perfectas condiciones, porque aquí nos visitan a diario más de 5 millones de personas. Por esa razón, el día de hoy vine a visitar el mercado público San Juan Arcos de Belén. Ahorita se está trabajando en cambiar toda la red eléctrica. Quiero decirles que este mercado fue vandalizado por Morena. También lo vandalizó la Cuauhtémoc. Jóvenes, el daño no me lo hacen a mí. El daño se lo hacen a ustedes mismos, porque es su ciudad, es su alcaldía. A mí me hacen un bien, porque yo esto lo voy a remodelar. Este trabajo que se hace en la Cuauhtémoc debe de replicarse en los más de 300 mercados públicos que tiene la Ciudad de México. Eso es lo que queremos en la Cuauhtémoc y es lo que aspiro, lo que sueño para la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.